Música Tenemos definitivamente que cambiarle el nombre a la alianza y llamarle acuerdo porque alianza no es. Miren, hace someramente dos semanas nosotros planteamos con bombos y platillos que se dio un gran acuerdo en Santo Domingo Oeste en donde el PRD y la fuerza del pueblo iban a apoyar al candidato del PLD. Pero justo después de eso se habló en términos extraoficiales sobre un gran acuerdo en el distrito en donde efectivamente Domingo Contreras sería apoyado por la fuerza del pueblo. No se confirmó si el PRD también, pero bueno. Pero a su vez el PLD iba a apoyar a la fuerza del pueblo en la senadoría. Ambos temas, ambos acuerdos dentro de la alianza echaron hacia atrás. El de Santo Domingo Oeste volvió a la posición original en donde Julio Romero es eventualmente el candidato alcalde por esa demarcación. Mientras que en el gran distrito no sabemos a razón de qué si fue que Rafael Paz por un lado y los candidatos a senadores del PLD por el otro hicieron lo propio para tumbar un acuerdo que ya supuestamente se había fraguado. Después de todo eso, vinieron las letales, mortíferas e imprudentes declaraciones de Charlie Mariotti. En donde él mismo decía que el PLD no iba a apoyar a ningún candidato transforado. De poco o nada sirvió que Charlie Mariotti luego dijera que esas declaraciones eran a título personal porque ciertamente él es el secretario general del PLD. Si hay una figura dentro de un partido a la que le luce tener un temple conciliador es precisamente al secretario general, ni siquiera al presidente de esa organización, el secretario general. Pero Charlie Mariotti da la impresión de que anda con una bendita metralleta. Eso es lo que él tiene en su boca. Sus palabras son son balas que no caen bien, que lo que hacen es reavivar la herida entre Leónel y Danilo. Ahora bien, ¿qué está pasando? Está ocurriendo, señores, que la percepción que se está instaurando en torno a este gran acuerdo del PLD y la fuerza del pueblo es que el asunto está retrocediendo, que se está desarticulando. Y otra cosa que voy a revelar justo aquí. Miguel Vargas Maldonado se comprometió a ser el lente que serviría para diluir las diferencias, para hacer los grandes acuerdos. Pero en ese rol de mediador, Miguel Vargas, señores, ha quedado a deber. No ha estado a la altura de las circunstancias. Y como Miguel Vargas no ha podido ser ese gran articulador que se esperaba, adivinen qué. Aquí viene la otra primicia. Lo que se está exigiendo desde el Comité Central hacia arriba en el PLD y los organismos homólogos en funciones en la fuerza del pueblo es una gran reunión pública entre Leonel y Danilo. Esa reunión pública se entiende que sería lo único que podría salvar la alianza. pero yo digo de inmediato que le están pidiendo mucho tanto a Leonel como a Danilo porque Danilo Medina para citar la razón del expresidente todavía a esta altura del juego se está cuidando yo diría que en vano se está cuidando de no aparentar o de aparentar más bien que a última instancia en la postrimería de su carrera se confirmó que él necesitaba a Leonel. Danilo está empecinado en manejar este tema de la alianza de una manera que se dé a entender públicamente que es Leonel Fernández quien la necesita porque sólo así se puede zafar de el colofón histórico de que tanto y tanto que tiró y tiró y tiró para deshacerse de Leonel y al final tuvo que volver a pedirle ayuda a él. Danilo Medina no quiere que sea ese el mensaje histórico que quede. Por eso todas las coordenadas todos los pasos que da van en la dirección de procurar que sea Leonel el que quede como él necesitaba. Pero en esa misma línea y fruto de esa estrategia danilista si es que aún se puede usar la palabra danilista Leonel Fernández se ha colocado a la defensiva. Postura que le ha ocasionado problemas y malsabores con figuras en su entorno que se han manejado sin tomar en cuenta ese código. Y es precisamente ese tipo de deslices y despistes de su gente lo que le ha facilitado a Danilo Medina vender el relato de que es Leonel el que quiere la alianza. Repito es interesante esto si existe hoy día una percepción de que es Leonel quien necesita la alianza no se debe a que Leonel individualmente ha cometido el error que ha afianzado esa postura no se debe a que gente de él señores gente de su confianza se ha manejado con unos códigos que dan a entender que Leonel está detrás de la alianza y eso al expresidente le ha traído un mal sabor pero Leonel está a la defensiva entonces entre uno que no quiere quedar como necesitado y que para no quedar como tal lo que procura es que sea el otro que sea percibido así y el otro que está a la defensiva que psicológicamente está bloqueado yo quiero que usted me diga dígame usted cómo se puede dar un encuentro público entre ambos yo no digo que sea en secreto eso es otra cosa porque un encuentro secreto pues ya ambos se zafan de esas cosas ¿no? de lo que acabo de describir pero un encuentro público entre Leonel y Danilo se van a exponer ambos a afianzar una narrativa que a ninguno le interesa yo lo veo muy difícil por no decir imposible y lo que tiene que quedar de todo esto no es ni siquiera el juego de poder como tal lo que tiene que quedar de todo esto es la prevalencia del yo porque en este caso el juego de poder viene siendo lo que en lenguaje freudiano llamaríamos el ello no en este caso lo que importa es el ir el yo porque la negativa tanto de Leonel como Danilo a dejarse ver públicamente ojo con esto lo voy a decir ahora si lo hacen amén si viene alguien y los convence ya eso es otra cosa pero a este segundo la negativa tiene que ver con un asunto del yo del yo porque ciertamente lo que manda el juego de poder es que se junten públicamente lo que manda el juego de poder es que cada uno diga que la alianza va y si lo hacen juntos pues perfecto mejor todavía pero no no lo van a hacer porque está predominando el ir está predominando el yo es un asunto ya personal en ese sentido es un asunto ya de ego no necesariamente que se odien que se tengan tiras yo no sé de eso porque para usted precisar a qué punto está la anigma versión de Leonel a Danilo y viceversa usted tendría que estar dentro de ellos y no es necesario especular a ese nivel no simplemente decir que hay una resistencia y esa resistencia no obedece a la lógica del juego de poder esa resistencia es un asunto estrictamente personal de ambos les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos yo soy samuel blanc yo tiene 34 yo soy haitiano yo viví a la república dominicana por dos años que era un cuidador de la casa de don wiki amador sin el otro que él siempre que se ha levantado se ha respirado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están cerca a su hija que él tiene a su esposa a mí siempre le ha gustado jugar en la guerra a cuatro porque a veces le salen un premio dos premios tres premios su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia yo saco un billón a Galacuato yo soy content Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto